Bueno, seguimos en dinámica como todos los lunes ya es tradicional, este es el doctor Diego González para hablar de patitas saludables, para hablar de mascota. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Raúl. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cuál va a ser el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades oculares. Perfecto. Me pareció importante hablar de esto porque muchas veces nos preguntan y por ahí me llaman por teléfono, nos preguntan por WhatsApp, ¿tiene el ojito con la gaña o tiene el ojito cerrado? ¿Qué le puedo poner? ¿Quieren que le recete cosas por teléfono? En realidad no se puede y les quiero explicar por qué no se puede, porque hay un montón de enfermedades que se pueden parecer las mismas o que todo se trata igual y no, nada que ver. Entonces es importante que sepan que no se trata con gotitas para los ojos, que no todas las gotitas sirven para todo y bueno, explicarles cuáles son las diferencias y qué enfermedades tenemos en los ojos porque no solamente es la conjuntivitis. Pero además, las gotitas para los ojos que generalmente nos ponemos nosotros cuando tenemos conjuntivitis, ¿no sirven para los animales? En algunos casos, algunas gotitas sí las usamos, pero no todas. Perfecto. Y si se equivocan de gotita le pueden hacer perder el ojo al perro o al gato. Entonces por eso es importante mostrarles, porque es importante poderlo revisar en la veterinaria, hacemos algunas pruebitas para ver qué es lo que tiene y en base a eso medicarlos. Para todas las patologías llaman los pacientes queriendo inmediatamente que lo mediquemos. Quieren que lo mediquemos por teléfono. Por teléfono. Sí. Eso es imposible. No, no se puede. Aparte no está bien de parte nuestra. Claro, no es ético. No es ético de parte nuestra medicarlos sin conocerlos y sin revisarlos, porque podemos meter la pata y le puede costar el ojo, en este caso, a un paciente. Eso no será de, como usamos muchas veces y tenemos los médicos amigos, mira, dame tantos días de, porque me siento así, ¿viste? O sea, dame tantos días para presentar a la junta. O a veces le decimos los síntomas y nos medican por teléfono, pero no es lo mismo, porque justamente nosotros podemos decirle al médico. Siento tal cosa, tal cosa. Claro, el médico nos pregunta a nosotros qué sentimos y en base a eso puede tener un diagnóstico presuntivo. Pero con las mascotas no pasa eso, porque lo que el dueño nos cuenta por teléfono o por WhatsApp... Puede no ser. Es su interpretación de lo que él cree que está viendo y a veces nos pasa que cuando vienen a la veterinaria y lo tenemos en la camilla, el perro tiene otra cosa que nada que ver. Nada que ver. Entonces, bueno... Nada que ver con lo que me dijiste. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, por eso es importante revisarlos. Bueno, vamos entonces al tema. Bueno. Bien. Bueno, lo primero es esto que se llama... Es el prolapso de una glándula que tienen en el tercer párpado los perros. El tercer párpado es un párpado que está oculto. Está del lado, se le llama medial, es decir, la parte interna de cada ojo. ¿Sí? Y esa glándula que se ve ahí, eso rosadito que se ve, también se le llama a eso ojo cereza, porque parece una cereza. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa glándula a veces se inflama por distintas causas, a veces por problemas autoinmunes o por causas traumáticas también, o por infecciones, y se prolapsa, se sale del lugar. ¿Sí? Bien. Eso, a ver, no va a perder el ojo por tener eso unos días, pero sí provoca una irritación en la córnea y con el tiempo puede terminar generando una úlcera, ¿sí? Y a veces cuando se trata tempranamente, se lo puede medicar a veces al principio y si no resulta, se le hace una cirugía. Tal vez la cirugía puede ser conservadora, es decir, lo que se hace es reintroducir en su lugar la glándula. Pero cuando ya lleva mucho tiempo hay que cortar esa glándula. Como una pollita, por lo que vemos. Sí, se ve como una pelotita rosada, ahí hay una glándula lagrimal, es decir, fabrica lágrimas esa glándula, por eso es muy importante la función de la glándula. Pero a veces, cuando ya lleva mucho tiempo, hay que sacarla, hay que cortarla. Lo cobalt puede terminar causando en el animal lo que llamamos ojos secos. Porque a medida que pasa el tiempo, ¿se agranda o no? Se va irritando cada vez más y se va agrandando y ya después no se puede colocar en el lugar donde no se puede. No, por eso es que si lo traen temprano podemos reubicarlo, pero si ya lleva mucho tiempo, o sea, más de una semana, que ya está inflamado, irritado, ya no se puede y hay que cortarlo. Bueno, y la cirugía de extirpación de eso me imagino que debe ser problemático por la cantidad de sangrado que lleva. Y sangra bastante, sí, da su trabajo. Ajá. Sí, 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 por eso es que está bueno. Aparte, la glándula está en el organismo porque tiene que cumplir una función. Claro. Entonces, si le sacamos esa glándula, el ojo pierde lubricación, pierde la lágrima que naturalmente tendría y le va a quedar muy poquito porque el ojo de los perros es lubricado por lágrimas que se fabrican en distintas glándulas. Una ahí abajo y otra hacia arriba. Bueno, les va a quedar, la que mayor cantidad de lágrimas produce es esta. La otra produce muy poquito. Entonces, bueno, le vamos a causar ojo seco, lo cual lo mismo pasa en las personas y por ahí les puede sonar. Tiene sus complicaciones después. Sí, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, pasamos a otra de las placas y vamos a ver. La próxima placa, sí. Bien, la conjuntivitis, que es lo más común que muchas veces lo diagnostican en la casa, me dicen, me llaman directamente, tiene lagañas, tiene conjuntivitis. Sí. A veces no es conjuntivitis, puede ser otra de las afecciones que vamos a ver después. ¿Contagiosa para las personas también? No. Esas conjuntivitis no son contagiosas para las personas. No. De hecho, en los perros la conjuntivitis no es primaria, es decir, no se da porque solo tiene conjuntivitis como nos pasa a nosotros, que por ahí nos podemos contagiar una bacteria o un virus, sino que se da de forma secundaria algún otro problema. Es decir, si nuestro perro vemos que tiene conjuntivitis, o mejor dicho, si el veterinario lo diagnostica, es porque hay algún otro problema de base y eso es lo que hay que investigar. ¿Sí? Por eso es que es importante. Y a ver, a veces dependiendo del origen, a veces puede ser una conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? Es la inflamación de la parte, de la conjuntiva del ojo, que es eso rosado que se ve. En ese caso estamos viendo la conjuntiva inferior, ¿sí? Desde el párpado inferior, pero también está a los 360 grados del ojo. Claro. Cuando se ve así colorada es porque está inflamada. Se puede inflamar por causas alérgicas, porque le entró polvillo, por irritación justamente, o por causas infecciosas también. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros investigando cuál puede ser la causa. Y más eso, medicarlo. Ante todo este tipo de situaciones que se dan en los animales, en el ojo, por ejemplo, ¿no es conveniente o sí se usa como en el humano taparle el ojo? Generalmente no. No. Hay situaciones que sí lo requieren, por ejemplo, después de algunas cirugías. Muchas veces lo que usamos es el collar y sabelino, aparte de taparle el ojo, porque si no, si le ponemos un parche, el perro se lo saca con la manito. Entonces, el collar y sabelino es esa campanita blanca que a veces ven, o como una lámpara, como nos dicen también, para evitar que el perro se llegue a tocar el ojo y a sacar el parche si lo necesita con la manito. Bien. Generalmente cuando hay cirugías o úlceras, que ya vamos a ver cómo se ven, lo usamos. Bien. Bien. Bueno. La queratoconjuntivitis seca o el ojo seco, es lo que yo te contaba recién. ¿Ves? Bueno, ahí vemos un ojo que tiene una secreción, que parece un moco o una lagaña, pero en sí no es una conjuntivitis de forma primaria, sino que es queratoconjuntivitis significa qué? Queratoconjuntivitis significa, es la córnea, ¿sí? Está inflamada de la córnea y a su vez la conjuntiva del ojo. Y en este caso se da porque hay una producción deficiente de lágrimas por parte de las glándulas lagrimales. A veces puede ser, como hablamos, secundario haberle tenido que extirpar la glándula lagrimal del tercer párpado, o porque lo puede deberse a causas autoinmunes también, al traumatismo secundario a enfermedades como son el moquillo o la enfermedad de Addison. Bien. Entonces, bueno, hay que hacer un examen clínico. Lo que hay que hacer, se me hace un test de Schirmer, se llama, se mide la producción de lágrimas con una tirita de papel que se coloca en el párpado adentro del ojo y medimos la producción de lágrimas y en base a eso emitimos el diagnóstico, ¿bien? Y no se trata de la misma forma que una conjuntivitis común. Por eso es que es importante saber si tiene una queratoconjuntivitis o una conjuntivitis. Bien. Bien. Esta es otra de las enfermedades que a veces podemos llegar a encontrar. ¿Y qué es común? Sobre todo en los perros viejitos. Bien. ¿Los viejitos? Sí. Ajá. ¿Por qué los viejitos? Porque empiezan a haber problemas o a dañarse las glándulas, ¿sí? Ajá. A veces, como te contaba también, también en causas de inmunomediadas. O sea, es decir, el mismo organismo ataca las glándulas. Pero en los viejitos, como también nos pasa en las personas, lo podemos encontrar. Las personas mayores muchas veces tienen ojos secos. Bueno, estamos hablando de viejitos de más de 10 años, por ejemplo. En los perros, sí. Bien. Bueno. La epífora. Esto también es algo que nos consultan, pero no con este nombre, pero les cuento qué significa. Que es el exceso de lágrima en los ojos. Acá es todo lo contrario a lo que hablábamos recién. ¿Y qué pasa? A veces hay exceso de lágrima, o sea, una producción exagerada. O a veces no es que haya una producción exagerada, sino que lo que pasa es que el drenaje del ojo, el ojo tiene un drenaje que desemboca en lo que se llama conducto nacio-lágrima hacia la nariz. El perrito de la foto de abajo, el labrador, vemos que tiene verde en una de las fosas nasales. Eso es porque se ha colocado un colorante que se llama fluorescina, para ver justamente si ese drenaje está bien o no. En este caso estaría bien, porque sale por la nariz, es lo normal. Pero cuando no sale, a veces colocamos el colorante y no sale por la nariz, sino que rebalsa hacia afuera del ojo, como vemos en la foto de arriba. Vemos que ese perrito tiene dos surcos de cada lado de los ojos. Bueno, eso es la lágrima en exceso. Esto es común, se ve mejor o se ve más evidente en razas de pelo blanco, como los caniches, los malteses. Digamos, no es tan común, pero se ve de vez en cuando. En los caniches sí, se ve un montón. Sí, sí, se ve muchísimo. Es muy común. Como que el animal estuviera llorando permanentemente. Claro, bueno, como te decía, a veces es porque se ha tapado el drenaje del ojo y la lágrima natural, en su cantidad normal, no puede circular por donde debería, entonces rebalsa hacia afuera. Bien. O porque hay un exceso de producción, que en algunos casos se da por irritantes ambientales que todo el tiempo están molestando. A veces también si hay algún pelito de las pestañas que están metidas adentro del ojo, irrita la córnea y eso provoca una irritación, como nos pasa a nosotros cuando nos entra alguna basurita en los ojos. Entonces, bueno, a ver, ahí tenemos que estar los veterinarios haciendo este examen clínico, esta revisión oftalmológica, para ver cuál es la causa de este problema y en base a eso medicarlo. A veces se pueden usar gotitas. No genera consecuencias graves, digamos. No, generalmente no. Depende de la causa, pero generalmente no. Pero si se detecta a tiempo, también se puede tratar y a veces se puede solucionar. Bien, bien, bien. Seguimos. Pasamos con otra plaquita y ahí están las úlceras, que estas sí pueden ser más complicadas. ¿Por qué se ve verde ahí adentro del ojo? Porque justamente hemos colocado un colorante que se llama fluorescina que hace que la parte de la córnea que está lesionada, que está lastimada, se tiña de ese color. Entonces se ve así. Bien, ponemos la gotita. En el caso de la úlcera arriba es una úlcera bastante grande, pero superficial. En cambio, la úlcera del ojo de abajo es una úlcera más profunda. Nos damos cuenta por la intensidad del verde también y por cómo se ve. Y es más, la córnea ya está inflamada y en algunos casos, si no se trata correctamente, pueden perder el ojo. ¿Y por qué verde? ¿Por qué se pone así el ojo? Porque el colorante es de ese color. ¿Por qué el colorante? En un ojo normal vos le pones la gotita de colorante, se absorbe y se desaparece. Pero cuando hay una lesión en la córnea, ese colorante tiene la capacidad de adherirse al tejido de la córnea que está lastimado, que está úlcera. Eso es una úlcera, es una herida que no cicatriza. Entonces con este colorante podemos evidenciar ese tejido que está lesionado. Perfecto. Bien. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque muchas veces si a estos ojos enfermos con úlceras le colocan gotitas que tengan corticoides, van a complicar más la úlcera, se va a perforar y van a perder los ojos. Por eso es importante que cuando veamos que el perro tiene el ojo cerrado, esto entre otras cosas se manifiesta con que el perro va a estar con el ojito cerrado, el que tenga afectado, ¿bien? Como guiñándolo porque duele y esa es la forma en que lo expresan. Bien. Cuando se habla de causas genéticas, ¿a qué se refiere específicamente? A ver, ahí se refiere que hay ciertas razas que tienen más predisposición a padecerlas, como son las razas braquicefálicas, como hemos contado otras veces, que son los boxers, los bulldogs. Perfecto. Bien, los packs. Y son razas que cuando tienen la úlcera cuesta mucho que cicatricen porque no tienen una buena cicatrización de esas úlceras. Claro, claro. ¿Bien? Claro. Bueno, y para... Bueno, sigamos, sigamos ya después. Sí, bueno. Y cataratas también. Cataratas, bueno. También nos preguntan porque a veces le ven los ojitos blancos y me dicen, tienen cataratas y a veces no. ¿Bien? Traje este esquema de cómo se ve un ojo o cómo es la anatomía del ojo normal y la del ojo con cataratas. Aquí hay que prestarle atención. En ambos esquemas se ve algo que es el cristalino, que es la lente del ojo. ¿Bien? En la catarata el cristalino va perdiendo transparencia. Se tiene que ver como un cristal totalmente transparente. Y en las cataratas se va... Depende de la causa, ¿no? Pero se va perdiendo transparencia, se va volviendo más opaco y el perro deja de ver, como también nos pasa a las personas. Claro. ¿Sí? Hay muchas causas. Por ejemplo, la diabetes puede provocar cataratas, sobre todo en los caniches. Entonces, a veces cuando tenemos pacientes que vienen con cataratas, que el diagnóstico se hace, lo hacemos los veterinarios. ¿Bien? Bien. Bueno, buscamos causas y entre ellas puede ser la diabetes. ¿Sí? Bien. Cuando las cataratas se detectan a tiempo, tempranamente, se pueden llegar a operar. Como nos hacen a las personas, se cambia la lente del ojo y el perro puede volver a ver. Pero si las cataratas ya llevan mucho tiempo, en el ojo van sucediendo otros cambios. ¿Sí? Empiezan a haber... Puede haber glaucoma, que es el aumento de la presión adentro del ojo. Puede haber un desprendimiento o lesión en el iris también. O lesiones en la retina. Y esto ya va a hacer que, por más que se cambie la lente del ojo, el ojo ya no va a poder ver por otras causas. Porque perdió la funcionalidad en la retina, en la presión. ¿Sí? Bueno, ahí vemos el perrito, el doradito de la izquierda. Tiene cataratas en ambos ojos. Se ven blancos. ¿Bien? Sí. Y en la foto... Se ven así. Es muy claro. Es muy identificable. Es muy evidente. Sí. Es muy evidente. Exactamente. Pero hay otras causas que pueden provocar que el ojo se vea blanco de otra forma. No es igual. Pero en este caso ya esa catarata lleva bastante tiempo. En la foto de la derecha también se ve muy claro. Sí. Sí, sí, sí. Está marcado con la flecha cuál es la parte que vamos a ver de color blanco y que no se ve transparente. Y las cirugías son como en las personas. O sea, se las opera y ahí nomás se van a casa y pueden ver de manera casi inmediata. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Pero lo que se hace... A ver, acá no hay ningún colega veterinario que lo haga. Se hace en Mendoza el cirujano oftalmólogo más cercano. Bueno, lo que hace el colega antes es revisar el ojo. Se le hacen ecografía y algunos estudios para ver que el resto del ojo esté funcional. Próximamente lo hace el doctor González. Y que valga la pena hacer la cirugía, ¿sí? Porque obviamente es una cirugía que es cara. No te puede decir precio porque no lo sé, pero es cara. Y a veces pasa, o pasaba al principio, que le cambiaban la lente pero el perro no veía porque ya había un problema en la retina, en la misma presión del ojo que se había aumentado por todo este tiempo que llevaba. No permite que el ojo funcione. Entonces, bueno, se hacen estudios previos para ver que valga la pena. Por eso es que apenas vean algo raro, siempre con lo que sea, hay que acudir a la veterinaria para poderlo tratar a tiempo. Yo tengo pacientes que los han operado y han quedado muy bien. Bueno, y cuando se necesita ese estudio previo, sí o sí tienen que ir a Mendoza. Sí, los estudios específicos del ojo se hacen en Mendoza. Siempre se hacen, o sea, recomienda hacer estudios prequirúrgicos que son análisis de sangre y orina, ecografía del corazón, un electrocardiograma, que son los que se hacen generalmente para cualquier cirugía. Pero el estudio específico de cómo está ese ojo para operar de catarata lo hace el doctor allá. Perfecto. Bueno, ahí hablamos, la coma está en segundo lugar, que es la uveitis, como dice ahí, la uveitis, y vemos un perro que tiene las dos cosas, por eso puse esa foto. Es la inflamación del iris y el cuerpo ciliar, que es la parte que continúa en el ojo, sí, y donde se produce el humor acuoso. Bien, duele un montón, lagrimean. Tiene el ojo salido ese perro. Claro, en el ojo derecho, o sea, se ve muy feo. ¿Así se le pone? Sí. O sea, eso ya es un caso muy avanzado. Ya ahí puede haber habido primariamente una uveitis que terminó en un glauco. Pero ya ese ojo está perdido. Sí. Lamentablemente. Ese ojo se perdió, lamentablemente, sí. Y duele un montón, aunque el perro parezca simpático o la carita, no, eso le duele un montón. Claro. Y el glaucoma, como hablábamos recién, es el aumento de la presión adentro del ojo por una mayor producción de humor vitrio, pero que además, en algunos casos, la producción es la misma, pero no puede drenar y no puede salir del ojo a través del drenaje normal, y se va acumulando, lo cual va produciendo ese aumento de presión, alteraciones en el nervio óptico y en la retina, lo cual hace que el perro no pueda ver. Bien. Cuando se detecta temprano, se puede medicar y con medicación pueden vivir mucho tiempo y ver bien. Perfecto. Pero si no se detecta a tiempo, pueden perder la vista. Claro. En la foto, doctor, de la uveitis, ¿el ojo lastimado puede contagiar al otro? No se contagia, generalmente. A ver, la causa de uveitis, yo ahí no la especificé demasiado, no me desplayé porque es muy largo, pero hay causas infecciosas, y en ese caso sí se puede contagiar, ¿bien? Pero hay otras causas que hasta pueden ser traumáticas, por ejemplo, por algún golpe, que en ese caso no. ¿Y esa enfermedad por qué se genera, doctor? La uveitis, como te decía, pueden haber causas infecciosas, pueden haber golpes, infecciones por virus, por bacterias, dependiendo de la causa es, bueno. Ah, el golpe, el golpe... Y en algunos golpes pueden provocar uveitis, sí, en el ojo. Por eso, a ver, esa uveitis no es el mejor ejemplo porque en realidad está muy avanzada, a veces verlo de lejos no se detecta tanto, hay que verlo de cerca. No puse una foto así porque, bueno, son cosas muy específicas, lo detectamos en la veterinaria, pero de todos modos es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Y esto es un resumen o un colaje de otras alteraciones que vemos en los párpados que también son comunes y que nos tocan. Por ejemplo, la primera imagen de la izquierda vemos tumorcitos en el párpado y ahí hay una pelotita que está señalada con una flecha roja. Sí. Eso es un tumorcito. Hay tumores que son benignos, hay distintos lugares donde pueden estar esos tumorcitos, pero bueno. Sí, en la primera foto. En la primera foto. Sí. Lo ideal es sacarlo y hacer histopatología, es decir, mandarlo a hacer una biopsia y a estudiar para ver porque puede ser benigno y nos quedamos tranquilos o no y bueno. Oh, claro. Luego se sigue haciendo algún tratamiento específico. La siguiente foto hacia la derecha es una situación que se llama ectropión, que es que el párpado está como caído y se ve la conjuntiva, que es lo rosadito que está debajo. También vemos eso mucho en perros grandes. Exactamente, eso te iba a contar. Eso se ve en razas grandes, por ejemplo, el mastín napolitano, el dobo de burdeos, los bloodhounds. Sí. Bueno, muchas razas grandes tienen este problema. Sí, sí, se ve común. A veces, sí. Bueno, la imagen siguiente hacia la derecha es lo que se llama distiquiasis, que vamos a ver que hay pelitos, lo que pasa es que no se ve bien en la imagen, pero hay como unos pelitos metidos en la parte blanca del ojo, se ven unos pelitos. Esos son pelitos que han nacido, digamos, no de la mejor manera y provocan irritación de la córnea. Sí. Y de la esclerótica, en ese caso, que es la parte blanca, y molestan. Bien, y en ese caso hay que sacarlos. Distiquiasis. Se llama distiquiasis. Bien. Hacia abajo, la imagen que dice entropión, hay dos fotos, y el entropión es lo contrario al ectropión. En el ectropión el párpado está caído hacia afuera, en el entropión está enrollado hacia adentro. Y eso es muy molesto, también, porque le duele al perro, le molesta, y es como tener una basurita en el ojo que está irritando permanentemente. Perfecto. Esto es causa de úlceras, o sea, de heridas en la córnea, y es muy común en algunas razas. Sobre todo los Sharpei, por eso tengo una foto ahí de un Sharpei, porque es la raza que más comúnmente tiene entropión, y que muchas veces hay que operarlos desde chiquitos para corregir ese defecto en los párpados para que puedan ver. Porque hay Sharpei que son tan arrugados que no pueden ver directamente. Perfecto. Entonces, a veces cuando tienen 30 o 40 días, les hacemos unos puntitos para, como una especie de lifting, levantarle los párpados de los ojos, y después, si con el tiempo, a medida que crecen, no se soluciona, hay que operarles y sacarles un pedacito de piel. Bueno. Y la última imagen, es que yo la estoy tapando ahí, es algo que se llama blefaritis, que es la inflamación de los párpados. En este caso... La inflamación de los párpados. Exacto. Por ejemplo, se puede dar por alergias. A veces cuando les pica algún insecto, abejas, avispas a los perros, se les ponen los párpados así. Por infecciones también. Y ellos mismos a veces porque les pica se rascan y se lastiman más el párpado y se lo complican más. Bien. Esa es otra de las patologías de los ojos. Doctor, a ver, varias preguntas. Mi gran danés tuvo moquillo. Le pusieron antibiótico inyectable y mejoró, pero no quiere comer. ¿Necesita más antibiótico? Puede ser. Hay que ver hace cuánto tuvo moquillo. Bien. El moquillo es un virus. Y si bien el antibiótico no es específico para el virus, sí ayuda a que hayan infecciones bacterianas. O sea, no está mal que le hayan dado antibiótico. Yo le preguntaría, ¿hace cuánto tuvo moquillo? Porque si hace un mes, yo te diría que no necesita más antibiótico. Hay que ver si tiene algún otro problema. Bien. 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 Pero yo le sugeriría que le consulte al veterinario que lo está tratando, que él conoce el cuadro y le va a poder decir mejor. Doctor González. Doctor González. Bien. Seguimos. Hola, mi perro tiene ataques de epilepsia. Ha empezado este año. Tiene más de tres años. ¿Qué se puede hacer? Bueno, llevarlo a la veterinaria para hacer un examen clínico, una consulta y hay que hacerle estudios para determinar la causa de esas convulsiones. La epilepsia la diagnosticamos por descarte de muchas otras patologías que también provocan convulsiones. Bien. Si tiene más de una convulsión por mes y se descartaron todas las que llamamos causas orgánicas, es decir, ver que la epilepsia no sea por enfermedades infecciosas, por ejemplo, moquillo, que no sea por enfermedades hepáticas, renales, por aumentos o descensos de la glucemia, etc. Bueno, si todos los análisis salen bien, va a necesitar medicación anticonvulsivante en el caso de que tenga más de una convulsión por mes. Pero hay que hacerle análisis. Sin análisis no se puede medicar un paciente que tenga convulsiones. Perfecto. Porque, por ejemplo, si la convulsión es por un problema hepático y le damos un anticonvulsivante, le vamos a empeorar ese problema hepático porque el anticonvulsivante inflama el hígado con el tiempo. Claro. Entonces hay que saber la causa primero. Perfecto. Seguimos. Mi perrito tiene como una tele del ojo similar a las cataratas. ¿Qué será? Puede ser catarata, puede ser una queratitis, puede ser un prolapso del tercer párpado. Habría que revisarlo. Perfecto. Pero podría ser catarata, sí. Podría ser catarata. De todos modos, mirá, a ver, la catarata se ve blanco, pero adentro del ojo, no hacia afuera. Si lo primero que se ve en el ojo es algo blanco, no es catarata, porque la catarata se ve hacia adentro. La córnea, que es la vidriera del ojo, como le digo yo, es el primer vidrio que vemos, esa es la córnea. Se tiene que ver transparente. Si eso es lo que se ve blanco, no es catarata, es una queratitis o algún problema en la córnea. Bien, bien, perfecto. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Mi perro tiene un bulto que parece líquido. ¿Dónde lo puedo llevar? Ya que no dispongo de dinero por ahora. Bien, a ver, en todas las veterinarias se cobra la consulta, no hay veterinarias gratis acá en San Juan, así que tendría que pensar en que al veterinario donde lo llegue tiene que pagar la consulta. Bien. Nosotros lo podemos revisar en la veterinaria, pero bueno, obviamente siempre cobramos la consulta. Los veterinarios que son de salud pública y que se ponen en las plazas, en los departamentos, eso... No, esos veterinarios lo que hacen es vacunar con la vacuna antirrábica, exactamente, y en los quirófanos también operan, hacen castraciones. Bien, 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 bien. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa la veterinaria y el doctor está a su disposición. Se puede acercar por allá, de lunes a viernes de 10 a 17 y los sábados de 9 a 12.30. Bien, a ver, hay otra pregunta que está llegando, dice... Nuestro gato le gusta comer el jabón de tocador, ¿esto puede ser? Sí, puede ser, pero no está bueno que lo dejen hacerlo porque es tóxico el jabón, así que... ¿Suele pasar eso? No, no es lo más común. No es común. Posiblemente tenga vómitos y diarrea. Claro. Bueno, todas esas cuestiones extrañas, obviamente. Amigos míos, tiene que consultarlo, doctor González, que se lo encuentra donde, doctor? Nos pueden encontrar en 25 de mayo, 1618 Este, es 25 de mayo en Matías Zavalla, ahí está la foto del frente de la veterinaria para que lo conozcan. Y nos pueden encontrar en los teléfonos, el 426-3827 y el 155-026-173. Y en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Veterinaria San Martín de Porres. Bueno, usted va por la 25 de mayo, llega Matías Zavalla, ahí ven esa fotografía de los dos animalitos, ahí está, ahí está la veterinaria del doctor. Ahí nos pueden encontrar. Doctor, muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Bueno, muy bien, de esta manera entonces estuvimos hablando de mascotas con el doctor Diego González. El próximo lunes estamos nuevamente, ahora sí vamos a una pausa, luego seguimos con más dinámica.